Esta es Vibra en las Mañanas, desde las 6 de la mañana en Vibra Bogotá. Hay gente que hace las cosas mal en cine, es de lo que más piedra me da. A ver, David, cuéntame, David, por favor. Por ejemplo, evite de verse una película con el que jamás entiende la trama. No, ok. Sí, pregunta, ¿ese quién es? Sí, ¿y por qué se está ahí? Pero hay películas complicadas que uno quisiera preguntar. Yo no lo pregunto porque me da pena, pero, o sea, pena de interrumpir la película, pero si hay películas tan enredadas, por ejemplo... ¿Sabe qué me pasa? Yo me desconcentro, entonces yo, ay, joder, madre. Pero es que hay unas que son enredadas y se entienden solamente al final. Entonces, si hay gente preguntando desde el principio, oíste, ¿y ese señor por qué salió ahí? ¿Por qué empezó con el final? ¿Y qué significa qué? No, no, no. Por ejemplo, el origen no lo entendí, ni el principio ni el final. ¿No? Hay que esperar hasta el final. ¿No? ¿Pero del final se entiende todo? No, no lo entendí. El final del origen sí es ambiguo. Eso ni me hace más bruto ni me hace más inteligente. No, no, pero es ambiguo. Es ambiguo. Pero uno pregunta a la salida. Oíste, ¿y por qué al final DiCaprio seguía en un sueño o ya había llegado? Claro. Eso al final. Pero al final, sí. Yo ya cuando sale uno a la luz, que ya lo encantira, yo sí digo, ven, no entendí el carajo. De eso ahí, perfecto. Podemos ir al cine juntos. Este es otro. Este le pasa mucho a mi papá cuando ve un noticiero, que es el que le habla al televisor. ¿No ustedes han visto que hubo un delay o un retraso normal entre el estudio y cuando le dan cambio a un reportero? Sí, que le dicen, vamos con Daniel Rodríguez, que está en la localidad de Usme. Y entonces sale el mané haciendo jetas. Sí, y cuadrando el audífono. Y va, empieza, hable, hable. Yo también hago eso. Pero han visto que Caracol, Noticias Caracol lo mejoró porque en ese bache ponen ya como un efecto de rayos. Manda una cortinilla. Eso sí. Pero sin embargo. Adelante, John Jairo. Pero sin embargo, John Jairo se demora en hablar. Y si John Jairo habla, ¿no se mezcla con la cortinilla? Pero es una cortinilla que disimula. No se ve tan... Queda como un fondito ahí. Pero es muy chévere decir, hágale pues. Yo estoy almorzando con mi papá y yo sé por qué uno cree que tiene el poder de mandar al señor. Oiga, hágale, John Jairo. Y John Jairo habla. Y yo, eso, eso. ¿A ustedes no le dan angustia cuando le hacen el paso y la persona no habla? Está en esa misma situación y está la vieja como peinándose, arreglándose el vestido. Y uno va a decir algo, va a decir algo, pero no, no, no lo van a dar cuenta. La van a echar. Se va a convertir en meme. La van a echar. ¿Qué? Pero ese tip que dijo David a mí me gusta porque significa que la película está emocionante. Si es de terror uno puede decir, ¡ay, no, 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 mate! ¡Ay, cuidado! No, qué mal. Pues cuando todo el cine hace como... Uy, pero solamente como exclamaciones. Pero ya el comentario como tal, no. Yo estoy seguro que este sí le incomoda a todo. ¿Qué, Maxito? No, cuando salía Brad Pitt dentro ya todo el teatro era... Eso pasa claramente. Respeten, respeten. Eso es lo que te dicen. Eso pasa y uno es como, ¡no! Este sí le incomoda a todo, yo estoy seguro. El que se cree experto en el tema, en la película. No, 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 no. Cuando uno va a ver Star Wars o una de esas sagas de culto, siempre hay uno con espadita de juguete explicando todo. No, no. Es que esta concatena perfectamente con la muerte de Darth Vader al final de... ¡Cállese, idiota! ¡Cállese! Yo soy tu padre. Hay otro que es el que coge la película... Yo he escuchado muchos comentarios que esto es muy de esposa. Ustedes me corrigen. A ver. Que es el que, preciso en la mejor parte de la película, le da por hablar un tema que no tiene nada que ver. Ay, no, pero ¿quién hace eso? ¿Quién hace eso? O sea, que hace la pregunta, opina... No, no, pero... ¿Dejaste la olla en bajo? Eso. Que se acabaron, no sé, pero... ¿Dejaste la olla en bajo, sí o qué? Ay, no. Netflix tiene un problema cuando uno ve las series y es que de todas maneras siguen haciendo las series como con bachecitos para que le metan los comerciales en donde pasan comerciales. Por ejemplo, yo veo Doctor House en Netflix y hay pedacitos en los que... ¿En los oscuros? Se va así y uno como que está... ¡Ay, aquí me puedes hablar! ¡No, ya no! O sea, ya tiene que aprender como... Claro, ya no hay comerciales. Tiene que estar entrenada. Y solo deja la parte del negro. No, ahí no hay pausa. No, o sea, ya... Y justo ahí se le olvida o se fue para el baño o lo que sea. Es cierto. El otro es el que hace comentarios absurdos o se fija en detalles bobos de las películas y de ahí se pega para empezar a hablar. A criticar. Eso soy yo, sí. Eso soy yo. ¿Ese es Max? Sí, entonces que empieza como no tiene sentido el vestuario. Ay, no, Max. Eso soy yo. Pelo. Eso soy yo. A mí me gusta encontrar los errores de las películas, pero no tirarse uno de la película ahí en el momento. Pero sí me gusta. Y mira, ¿y ese por qué iba en la época de La Colonia con un reloj digital? Pero sí me desilusiona que haya errores en el guión, que no tengan nada que ver con la... Yo, ay, vi Los Pitufos la semana pasada y al final un error de Gargamel. ¿Cuál? Conta, a ver que yo contame ya me la vi. ¿Qué error? Ah, sí. No, no, porque Gargamel no la voy a dañar para que la vean. Pero Gargamel tiene una pistola. A ver, Maxito, vos y yo, contame. Eso, una pistola que congela, congela gente. Y él se congela a sí mismo en la mitad con esa pistola. Ajá. Pero es muy chévere, muy chévere. David, perdón que te... No, 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 es que estaba pensando en el error, Maxito. Y la otra, yo creo que este sí soy yo. No se vea una película con alguien que ya se la vio. Entonces, porque se va a empezar como... ¿Por qué? Si supiera lo que va a pasar ahí. Hace el gesto así. Oye, es Períbera, es Períbera, miren, miren, miren. Pero yo sí lo hago. Sí. Sí. No, pero yo no hago el efecto porque soy muy respetuoso, pero sí miro la cara de la persona antes de que... A ver, a ver, uy. A ver, pero ¿sabes que sí me gusta repetir películas con alguien que no se la ha visto? Sí. Y por ahí, un minuto antes del final final, decirle el final. No, 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 eso da cárcel, David, en algunos países eso da cárcel. Ojo, ojo. En las mañanas, tu corazón no late, vibra.